El plan estratégico de turismo de Reamión, en el que se ha hecho el influjo del representante AOC en ese momento, pero con un fuerte apoyo nuestro, que en ese momento representábamos con los consejos en el turismo, y creo que es uno de los mejores programas que se han desarrollado en estos años, y creo que más, creo que es único, creo que merecen otros productos argentinos tener un desarrollo equivalente, un desarrollo planificado, un desarrollo medible, cuantificable, donde se pueden integrar provincias, donde tengamos estructuras académicas que estén midiendo por atrás y tomando datos que después nos sirven para tomar decisiones, porque si no estamos con muy poca información en áreas que son estratégicas, el turismo cultural y religioso, el turismo activo Argentina tiene una potencia de turismo activo realmente extraordinaria Parques Nacionales, si bien ha estado en el área de turismo hasta hoy, sin embargo no hemos tenido una política estratégica sobre los parques, no hemos tenido una política estratégica de aprovechamiento como producto turístico, estamos en un trabajo conjunto con Sergio Berman, con el ministro de Ambiente y vamos a hacer una fuerte apuesta al desarrollo de nuestros parques y de nuestras reservas naturales y de nuestros espacios ecoturísticos como grandes desafíos de generación de empleo, por ejemplo ustedes habrán visto que uno de los primeros pasos que vimos fue, se articuló un trabajo muy interesante entre la fundación y la organización de Dab Tonkin, el factor que lamentablemente Dab desaparecido, con el gobierno de Corrientes, usted sabe que el gobierno de Corrientes tiene 500 hectáreas sobre el estero liberal, que Tomkin tenía probablemente 200 hectáreas sobre esa misma parte, que Tomkin lo va a donar a los parques nacionales, pero es una donación que tiene como un concepto detrás que hay que podamos trabajar juntos, la nación, la provincia de Corrientes, la misma organización que está haciendo el fuerte trabajo de reinserción de especies en la zona para crear el parque ecoturístico de mayor biodiversidad que va a tener la República Dominicana. El parque Ibera puede llegar a ser un antes y un después para la provincia de Corrientes si conseguimos articular esta ingeniería de consenso entre la nación, la provincia y el sector privado, digamos las fuerzas locales para estructurar un destino, desarrollar un producto muy fuerte, que ya lo es, pero vos sabes que no lo es en la propiedicidad que tiene, porque además no se han generado las infraestructuras necesarias, allí viven aproximadamente unas 100.000 personas que son seguramente las más humildes que tiene la provincia de Corrientes, entonces el trabajo comunitario que podemos hacer con ellos a través de este producto puede generar un impacto de empleo muy grande y un fuerte impacto en la de la provincia de Corrientes.